Siempre me dejé de dar por tu forma de pensar Lo mejor que he de ti Me trataste de alejar de las cosas que yo amaba Todo lo que hiciste así Siempre estás mintiendo lo que más deseo Alejarme hoy de ti Y llegará el momento de apartar el miedo Y borrarte decidí Mi lamento es que sentí por ti Mi lamento es que sentí por ti Me arrepiento verte hoy Solo ves y dime adiós No pretendo repetir esta agonía De tenerte junto a mí Me trataste de alejar de las cosas que yo amaba Todo lo que hiciste así Siempre estás mintiendo lo que más deseo Alejarme hoy de ti Y llegará el momento de apartar el miedo Y borrarte decidí Mi lamento es que sentí por ti Mi lamento es que sentí por ti Me arrepiento verte hoy Solo ves y dime adiós No pretendo repetir esta agonía De tenerte junto a mí Mi lamento es que sentí por ti El lamento es que sentí por ti Mi lamento es que sentí por ti Lo lamento es que sentí por ti Mi lamento es que sentí por me arrepiento Me arrepiento verte hoy Solo ves y dime adiós No pretendo repetir esta agonía De tenerte junto a mí De tenerte junto a mí De tenerte junto a mí